No estás, te busco y ya no estás, espina de la espera que lastima más y más. Gritar tu nombre enamorado, desear tus labios despintados como luego de besarlos. No estás, te busco y ya no estás, qué largas son las horas ahora que no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte. Qué falta, qué me haces, si quieras, qué ternura que tengo para darte, capaz de hacerlo y darte la después. Entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos para los dos. No estás, te busco y ya no estás. Qué ganas de encontrarte después de tantas noches, qué ganas de abrazarte. Qué falta, qué me haces, si quieras, qué ternura que tengo para darte, capaz de hacerlo y darte la después. Entonces si te encuentro, seremos nuevamente, desesperadamente, los dos para los dos. No estás, qué falta, qué me haces, si quieras, si quieras, si quieras, si quieras, si quieras. Gracias. Gracias. Gracias.